ok Anita vamos a ver lo que es escanear una foto mira te vas a inicio paint ya que se abre el paint le das file o archivo, agarras tu foto bueno la foto que vas a escanear la pones como te decía en la impresora pero volteada con los monitos hacia abajo cierras la compuerta de la impresora y acá en la computadora te vas donde dice ajustar la calidad de la foto ahí le pones 300 y le das ok y luego le das un preview para que te de un preview de la foto que está en la impresora o sea que se está escaneando si la foto te sale con orillas a los lados si quieres puedes cortarla poquito poniendo el mouse ahí mira la haces pequeñito y lo le das scan y aquí está la foto ya escaneada le das file o archivo save as o guardar como y aquí le pones un nombre a la foto yo en este caso le voy a poner pastel digamos me voy con las flechitas hacia allá le borro con el delete o borrar ya le pongo el nombre al archivo pastel y le doy save o salvar y ya la foto ya escaneada se va a ir a tus fotos o sea tus pictures ok no más para que veas que la foto quedó bien nos vamos a view y luego a zoom a un custom 50 bueno ahí salió volteada pero así es no es nada difícil Anita aviéntate las fotos bye